Nos va a molernos los huevos. Ya está en nuestro... La parte que roza el testículo con la ingle. Ahí es donde con el sudor se acumula el olor a testosterona. Recordemos que los testículos son generadores de testosterona. Entonces es una conducta muy animal, muy primitiva, pero muy natural, que es, a ver, así huelo yo, qué macho soy, cuánta testosterona tengo, y también es normal que a las mujeres les guste ese olor por que se acumula la esencia de lo que es su pareja y el olor indica también su genética. El olor indica también cuánto te atrae una persona no te atrae y también su fertilidad. Un hombre joven huele más a testosterona que un hombre mayor. Además, esa parte mezcla la testosterona y el sudor, que da información genética de cómo son.